Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es el momento de reclamar nuestro espacio urbano Somos el colectivo más importante de Novelda Tomemos las calles con ilusión Llenemos los silencios con música Bailemos la quietud con alegría Y desfilemos todos juntos con categoría La ciudad es nuestra Omeyas Dejar la huella festera tan grande como la de un elefante Síngaros Que los cascabeles no dejen hueco al silencio estos días Negres betánics Que la magia de vuestros maquillajes Colapse la imaginación de vuestros vecinos Piratas Tomad al abordaje las calles Y que vuestro botín sea la fiesta Mosarves Avanzad con paso cristiano Hasta el corazón de la noche Beduinos Que el blanco de vuestras chilabas Deslumbre y disipe cualquier acontecimiento negativo en fiestas Damasquinos Seguid construyendo el museo que combina la tradición con la juventud Astures Que la fuerza de los pioneros sirva de guía a estos días de hermandad Ya ha arribado el día Todo el año esperando Disfrutemos en armonía y faremos la fiesta gran Oblidemos las rencillas Aparquemos los problemas Porque todos somos hijos y filas de Noelda y el Seu Terme Y para acabar este aviso Tengo que deciros precisamente Que somos todos hermanos Y visquen los moros y cristianos Y también digo a boca plena Visca Santa María Magdalena Aplausos 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 Gracias.